Música Música Bueno, aquí tenemos una orquesta Música 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 Pero a usted le van a dar toro, ¿no? Bueno. Al corazón. Bueno. Entonces él borra el cerebro. Borra el cerebro y ya me lo dio cuenta. El cerebro está de aquí a siete horas. No, pero por favor. No va. Escuchen el corazón. Ay, qué biencita, qué difícil. Bueno, del camionero yo voy a ir. ¿De dónde son ustedes? No soy el camionero. ¿Y tú? Guatemala. No llores. Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto? ¿Le va a pasar con su consulado hoy? El papá. El papá. Voy con mi tía por lo menos para que después llegue. El papá. 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 ¡No, papá! ¡Ay, no, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, no, papá! Voy a llamar a mi tía para que no pueda comer, me venga a recoger. Cuando agarre la comida, yo voy a venir para que le... ¡Ay, no, papá! Tengo el número yo de memoria 34... ¡Ay, no, papá! ¡Ay, no, papá! ¡Ay, no, papá! ¡Ay, no, papá! Yo también me quiero ir. ¿Y su mami dónde quedó? ¿Dónde quedó su mami? En la casa ajera. ¿Dónde quedó su mami? ¿Dónde... ¿Dónde se quedaron con papá? ¿Su mamá? ¡No, papá! ¿Viene con papá usted? Sí. ¿Y usted viene con mamá? ¿Y su mamá también? Sí. Yo vengo con papá. ¡Ay, no, papá! ¡Ay, no, papá! ¡Ay, no, papá! Voy a llamar menos a mi tía para que me venga a recoger. ¡Ay, no, papá! Y después sabe que llegue mi mami lo más pronto porque... ¡Ay, no, papá! ¡Ay, no, papá! ¡Ay, 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 papá! ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que? Las niñas de... Es porque me quiero reunir con las niñas del Salvador. Bueno, papá. ¡Ay, no, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Los voy a poner a comer allá, señora. Ah, ok. Porque aquí no quiero... Porque primero me voy a reunir con las niñas chiquititas, las de El Salvador. Bueno, todas las de El Salvador. O sea, con mamá o con papá. Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Pero no ha venido la comida todavía porque la niña quiere hablar con su tía. Yo le puedo dar una llamada. Sí. Sí. Es de El Salvador, sí. Sí. Sí, de El Salvador. Ah, ¿dónde está la niña que estaba de El Salvador? Ah, con ella. Sí. La voy a poner allá. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Esten es el número? Sí, mamita. ¿Señorás, mamita? ¡Señorás, mamita! ¡Señorás! 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 Y mi mamita, pues que me venga a traer a mi tía, va a venir lo más pronto posible para irme con ella. Gracias.